Por el momento veníamos preparados como para ganar los dos partidos por una cuestión física, los chicos de Dry Watch la verdad que tienen un resto muy importante el cansancio nos llevó a que no podamos taclear como nos gusta a nosotros ser un poco más vehemente con el ataque y eso y los chicos los pudieron aprovechar muy bien, así que bueno, merecida victoria de ellos y parte de la derrota la merecemos nosotros por no haber podido lograr los cometidos que practicamos durante la semana el tema de cortar un partido y dejar un espacio en el medio, eso enfría mucho la cabeza y entras con otra intensidad, los chicos entraron frescos y mostraron en la cancha que están físicamente un poquitito arriba de nosotros nada, es una experiencia nueva, hay que ver cómo va, cómo lo evaluaremos a medida que vaya pasando el torneo no está mal, como reducido, la verdad que es interesante, no estamos acostumbrados pero creo que podemos llegar a hacer un lindo torneito así planeamos jugar dos partidos y ganar los dos partidos pero se pudo ganar uno y esperamos la fecha contra San Jorge venían para ganar estos partidos, ¿lo agarraron un poco cansado a Chenque y a Brayna? sí, creo que sí, que quemaron mucho las piernas contra Pato y eso fue una de las ventajas, pero jugamos muy bien también nosotros y fue el partido nuestro bueno, después que terminó el torneo oficial, el dragón, el dragón rojo, encontró en juego y empezó a jugar mejor sí, cambiamos un poco la cabeza, cambiamos la mentalidad, la mentalidad ganadora de tener el link de enfrente siempre y eso creo que es la base de nuestro juego yo creo que los chicos jugaron con mucha intensidad, eso se notó, planteamos eso nosotros los vimos jugar a Chenque y ya habíamos jugado otra vez y ahora sabemos que es un equipo con experiencia, gente grande, pesada, fuerte entonces si los hacíamos correr un poco, por ahí teníamos un poquito de ventaja y bueno, creo que es lo que se vio y con lo que más contento me voy hoy es con el cero digamos, se defendió muy bien y en realidad no se le dio chance al rival para reaccionar eso fue muy bueno e insisto con el tema de la intensidad, la verdad que fue buenísima La clave es tu vaina, defensa, decís Sí, se defendió bien y creo que con la intensidad y con las ganas que atacaron eso fue muy bueno y es hora que ellos también se empiecen a sentir cómodos de esa manera y empiecen a jugar de esta manera, tienen mucho, tienen con qué hacerlo así que es bueno que se empiecen a dar cuenta ¡Gracias!